¡Gracias! ¡Gracias! Seguramente esas cifras han crecido. Como que los tatuajes y las perforaciones nos hacen sentir diferentes. Algunos a la moda, otros auténticos, maduros, hasta rebeldes, no sé. Pero a pesar de que existen desde la prehistoria, en una época las personas con tatuajes estaban estigmatizadas, se asociaban con gente que ha estado en la cárcel o con marineros. Todavía hoy hay situaciones en las que los tatuajes están prohibidos o mínimo siguen siendo mal vistos. Pero acompáñenme a hablar de esto. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Hoy es un episodio interesante porque está aquí Santi, que hace a Jaimito en qué tanto están Tito. Adri, que hace a Isabel. Y mi primo, mi primo Mateo. Y la primera pregunta que les voy a hacer es... Ustedes en el caso hipotético de que van a tener una cirugía o tienen un caso legal, un juicio, y llega el cirujano o el doctor o el abogado que los va a ayudar en este problema muy difícil y complicado. Si ven que tiene muchos tatuajes en la cara, muchos tatuajes en todas partes o de estas perforaciones grandes que tienen así, ¿ustedes sentirían confianza por esta persona? ¿Les causaría algún problema? ¿Llamarían a alguien más? ¿Qué piensan? ¿Ustedes qué harían? Pues yo sí le tomaría confianza porque está calificado para ser doctor, ¿no? Y si me están llevando al doctor es porque está calificado. O sea, yo sí le tomaría confianza, yo. No tendría nada de malo por su apariencia física. Simplemente es lo que sepa él, no por que tenga tatuajes, perforaciones, ¿va a ser alguien malo o te va a hacer algo mal? Por algo lo pusieron en su puesto, no por algo mal. ¿Tú Adri, tú qué piensas? Yo la verdad creo que no es como que, ay, dejarlo a un lado porque tiene tatuajes o perforaciones, pues no. Es más importante ver su personalidad, si a él le gustan los tatuajes o si le gusta ponerse lo que quiera. Y que el hecho de que las personas le tengan miedo como de que es una persona mala de una banda o drogadicto o algo así, pues no, es un estigma y eso la verdad no creo, la verdad. Es como que una idea rara que tienen las personas. A mí sí me gustaría tenerle a alguna persona porque seguramente por dentro es una persona muy buena y de confianza. ¿Tú, Santi? Yo sí confiaría en él porque hasta son tatuajes, yo pienso que deben ser tatuajes muy padres. Yo conozco personas que hacen las perforaciones de las orejas y me gusta mucho cómo se les ve. Y confiaría en él porque, como dice, no es una persona mala, estudió. Y hasta siento que iré a trabajar con mucho estilo. ¿Tú qué piensas, Mateo? Bueno, sí me dejo a veces llevar por los prejuicios, pero sí, el tatuaje es como lo de menos, ¿no? Sí. Bueno, si tiene ahí alguien matando a alguien con una sierra. Bueno, tiene toda la razón. Depende de quién tiene una sierra. Mal cirujano aquí tatuado. Cinco víctimas. El torturador. Tienes razón, ahí sí me dejaría llevar por ese tatuaje. Exacto, sí. O si tuviera la santa muerte ahí. Exacto, claro. Malverde aquí. Bueno, incluso si tuviera la santa muerte, yo me fijaría más en su personalidad. Sí. ¿Les parece normal que cuando alguien va a una entrevista de trabajo y tiene tatuajes, perforaciones, se les juzgue por eso? Por ejemplo, hay muchas entrevistas de trabajo que una de las preguntas es si tienes tatuajes. Ajá. ¿Ustedes les parece bien eso? ¿Qué les parece? Pues, mi papá tiene tatuajes y tiene un novio súper grande aquí. Y él, pues, fue a su entrevista de trabajo y yo le pregunté, ¿cómo que te fue a una entrevista y no sé qué? Y me dijo, ¡qué bien! Y nunca me mencionó que le hayan preguntado, como, ¿tiene tatuajes, tiene perforaciones? Y eso, ¿qué tiene perforaciones? Ajá. Y siento que si le hubieran preguntado, a mí me hubiera parecido súper extraño de la empresa que estén preguntando, ¿tienes tatuajes? O sea, ¿qué te importa? Lo que importa es que esté calificado. A menos que sea de relevancia, bueno, ¿en qué trabajo? Exacto. Hay unos, o sea, por ejemplo, para donar sangre, sí es de relevancia, pero no sé, no sé qué trabajo. No, él no tanto. ¿En actores te pueden maquillar? Sí, es muy fácil maquillar los tatuajes. O te cubres con ropa también. Es muy fácil. Hay unos actores que dicen que sí, que no, no, los tatuajes. No, la verdad es que es muy fácil maquillarlos. Bueno, creo que aquí todos estamos de acuerdo en que eso está mal, pero también creo que estamos de acuerdo en que pasa, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿ustedes creen que, o sea, si un día les dan ganas de hacerte tatuajes, perforaciones, no lo harían para evitar justo que les pase esto? Aunque no estén de acuerdo, ¿lo dejarían de hacer justo por evitar que pueda causarles problema en el futuro? Pues yo digo que no, yo no lo dejaría de hacer, porque simplemente es un gusto tuyo y no forzosamente te tienen que pedir o exigir algo de tu personalidad. Yo, bueno, en fin, no me haría un tatuaje porque me dan mucha miedo las agujas, pero... Ah, yo también, yo sí quiero hacer un tatuaje, pero me dio miedo la perforación que me hice una vez, me dolió muchísimo. Muchísimo, entonces yo... Que te duerman. Sí, a menos que me pongan anestesia. Pero si en ese caso tendría un tatuaje para un trabajo, se me hace un poco tonta la pregunta porque pues para eso estás estudiando, ¿no? Estudiaste para ser, no sé, como dices, abogado. Y pues, pues cómo te van a, no te van a dar trabajo solo por estar tatuado, se me hace una tontería esa pregunta, la verdad. Claro. Tú, Mateo, ¿qué piensas? Yo, en realidad, no sé si me tatuaría, pero, pues no me preocupa el futuro. Yo sé que está cambiando las cosas y que a fin de cuentas, este, sí va a depender de qué tan preparado usted es en lo que haga. Claro. Sí, o sea... Ya no estamos en el pasado. O sea, yo creo que ya en el pasado pasaba más eso, ¿no? Ya casi no pasa esto de que vayas a un... Sí, o sea, yo me haría un tatuaje, este, si acaso uno tecnológico, ¿no? O sea, como estos tatuajes que hay, ya hay tecnología de tatuajes que incluso cambian la genética de tu piel. Ah, chis, ¿cómo funciona esto? Esa cosa es de que te inyectan algo y como que te van haciendo el tatuaje por dentro y que brille y no sé qué. ¡Guau! ¿En serio? ¡Ah, qué miedo esa cosa! Sí. Y que cambie de color. No manches. No. Oye, ¿y cómo funciona en eso? ¿Ustedes han oído de su...? No. Yo le vi. Sí, o sea, que tiene una nota. ¿Era? Sí conozco algo así. Tengo un amigo que va conmigo a la universidad y él tiene varios tatuajes y con la lámpara o cámara de su teléfono se ve como si cayeran rayos o lluvia. Y yo le pregunto, ¿no te has sentido mal con eso o algo así? Por ejemplo, cuando después del tatuaje, ya nada más que se ponga sus cremitas y todo, pero no se ha sentido mal o que cambia algo en su cuerpo o algo así, pues no, todo muy bien. Sí, sí. Se ha sentido bastante bien. Entonces, ¿necesitas el celular para ver el tatuaje? Sí, como si tuviera como un diurex, como un plumón. Y ya por encima se ve como con luz azul y rojo. ¡Ay, qué loco! Y ya con la luz del celular, ahí se ve. Oye, perdón, ¿y no se ve feo sin el celular? ¿Cómo se ve sin celular, sin hacerlo así? Si no usas el celular, ¿cómo se ve? Se ve bonito, como... Pues yo le he preguntado como qué significa o por qué se lo puso. Y él, ah, pues es que me gusta la lluvia, me gusta el frío, me gusta ver cuando llueve. Y entonces, ah, ok. Pues chido. Muy bien, pues sí, claro. Este, oye, qué interesante eso, este, pero... Sí, creo que no todos sirven así con este... El teléfono. Con tu teléfono. Claro. Hay unos que son de temperatura y el sol hace que brille. O hay otros que incluso calientan todo tu cuerpo. Y si estás en temperaturas extremas o temperaturas así de súper frío, este, tu cuerpo está cómodo. Wow, o sea, sí como... Yo, yo, yo vi uno en internet, yo lo vi en internet, no sé si se ha venido. Claro, sí, ya. Este, creo que era un perrito con un humano o algo así, pero era como líneas, puras líneas. Ajá. Ahí ya como, y si han visto los, los cohetes así que son como negro con transparente, que te lo pasas así y va caminando, va caminando y yo de, ay, Dios. A mí me gustan mucho esos tatuajes, pero sí luego digo, híjoles, pero si no tienes a la mano eso se ve oloroso. Sí, es un papelito. Sí, entonces tienes que ir cargándolo todo el tiempo porque así en el metro, oye, ¿qué es en el metro? Ay, parece que va a venir al supermercado. Sigue así, va. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo para eso? ¿Te cobró? Te cobró. Las prácticas de modificación corporal son tan viejas como la humanidad misma. Tatuajes, perforaciones, escarificaciones, deformaciones dentales, entre muchas otras. Este tipo de modificaciones corporales con fines estéticos o socioculturales no debe confundirse con las mutilaciones provocadas por comportamientos compulsivos derivados de la ansiedad o la depresión. ¿Por qué a muchos adultos les preocupa que sus hijos e hijas se hagan tatuajes o perforaciones? En principio, por prejuicio o por ignorancia, porque estas decisiones sobre sus cuerpos no tienen por qué implicar ningún comportamiento específico en los adolescentes. Sin embargo, hay datos científicos que podrían apoyar sus agobios. En un rato, les platico de ellos. ¿Quién quiere así perforarse, hacerse tatuajes? Yo me quiero volver a perforar, digo, perforar la lengua. Bueno, tú ya tienes un tatuaje y... ¿Te quieres hacer otro? Tengo dos. Ah, dos. Están bien bonitos. Ah, y otro en la pierna. ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué más de veces de la pierna? ¿Sí? Es una ballena. ¡Ay, qué bonito! ¿Y no te dolió? Sí, más o menos. ¿Y tiene color? ¿Tiene color? El que más me dolió fue este del brazo. Sí, es que eso es... ¿Sí? Sí, tiene mucho color. Oigan, y ustedes que no tienen tatuajes, tú dices que te da miedo. Ya me la sé. Yo me voy a atacar los ojos. Sí, eso está cabrón. Sí, hay gente que se tatúa en los ojos. No, no han visto al hombre alien. El hombre alien. Que está pelón y se puso y blanco. Y por adentro los tiene pintados de negro. Híjoles. Sí, sí está fuerte. No, debe doler. Yo sí me quiero tatuar, pero, o sea... ¿Los ojos? No, tampoco. O sea, sí me quiero hacer tatuajes de que son bastante grandes, pero tampoco voy a llegar a extremo de que adentro de los ojos, adentro de aquí. Sí, sí, sí. Y también me quiero hacer perforaciones, pero no tan extremas. ¿Cuáles? Como, pues, un aquí. Me quiero hacer también en la ceja, pero pues ya me dio miedo. Creo que no me dio la nariz. Me iba a hacer en el beso, pero ya tampoco me iba a hacer en la nariz, pero me quedo sin caminar. Me quedo sin caminar. Y tengo una amiga que, ay, bueno, mi amiga está medio... Ajá. Porque se quiere hacer de que 20 tatuajes en todo el cuerpo literal. Y ella siempre está de que, no, yo me voy a hacer de que piercings ahí, me voy a hacer de que aquí, 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 como todo. Es que luego hay unos... Luego, luego está la ridícula diciendo de que se quiere hacer piercings aquí en el brazo. ¿Eso se puede? Sí, seguro, seguro, todo se puede. ¿Sí? La humanidad le ha llegado a unas cosas. Son infiantes, ¿no? No, 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 son tatuajes. Aquí, en esa parte... Bueno, es que no me sube esta cosa. Bueno, aquí, en esta parte de aquí, se las hacen. Sí. Y yo digo, ¿no les duelen? No, no, la que debe doler. Es que luego hay piercings en el clítoris y en el glande. A mí me dijeron que la que dolió un buen así, que me iba a desmayar, era la de la panza y la de la nariz. Y cuando me hicieron, me la hicieron el mismo día. De hecho, las dos me la hicieron el mismo día. Y no me dolió nada. ¿En serio? ¿Me pudo más doler la de la lengua? ¿Un poquitito? Es que hay gente que no les duele. Ajá, un poquitito. O sea, no fui así de que, ay, llorar ahí. Hice un dramán, ¿no? Ay, a mí me cae mal. Porque siempre me decían, no, es que no duele, no duele. Y fui a hacer el de la oreja, que es como el que menos duele. Y me dolió muchísimo. Yo solita me perforé las orejas. ¡Ay! Sí, los hoyitos aquí. Pues muy mal. Yo también me las perforé a los 12 años. No puede ser. Me perforé igual. ¿Con qué se perfora? Yo me las perforé con un arete. ¿Ah, sí? ¿Sí han visto las aretes que venden como maripositas atrás? Sí. Ajá. Yo agafé, pero te pones como que tipo hielo. Yo, la verdad, me puse hielo, pero muy poquillo. Entonces, hice esto nomás, agarré el arete y lo clavé. Y son tres capas. Y la última sí me dolió. Hasta ya estaba sudando, estaba sudando. No lloré, pero sí sudé un buen. ¿Y lo limpiaste? Sí, obviamente. Lo primero, echen alcohol antes que nada. ¿Qué valor para hacerlo tú solita? Yo primero me puse alcohol, me limpié bien. Y con una aguja como de jeringa, con esa me perforé. Y ya después ya no sentí que me doliera nada. Y ya me la quité y me puse el arete. Están locas. ¿Y sus papás sabían? ¿Qué te pasó? Y yo, ay, qué bien. ¿Tus papás sabían? Es que vi a mis hermanas y se me antojó hacerlo igual. De hecho, me las perforé hace un año, yo sola. Y como tengo otras primas, una que tiene doce y otra que tiene mi edad, las tres las perforamos a los, creo, hace como dos, tres años solitas en la casa. Y ahí mi prima, la que es de mi edad, las perforó. Pero no duele. Oye, Santi, ¿y entonces tú no te tatuarías por miedo al dolor, no? Solo sería, yo creo que, bueno, ahorita sí me dolería un buen, si no se puede. Pero sí, sí, yo creo que sería algo muy chiquito. Es que aquí no duele tanto. No, yo creo que sí será algo muy chiquito. Aquí sí, aquí en este hueso duele muchísimo. Aquí creo que es una zona muy buena. Sí, yo creo que algo sería algo muy chiquito. Algo original, así como un infinito. Un infinito, sí. Un pulvito, un pulvito. Que nadie se ha hecho. Una sonrisa, un corazón, ¿no? Y yo. Pues así dicen que empiezan todos y ya se vuelve una especie de adicción. Hay mucha adicción. Ya luego de ahí pasan a la mota y se convierte en un problema. De ahí a la huina. Y ya no se sale, man. No, pero sí son adictos, ¿no? O sea, bueno, la gran mayoría que tienen muchos tatuajes. Sí, hay una adicción luego a la tinta. Es porque... Adicto a la tinta. Adicto a la tinta. De que te pones un infinito y... Adicto a la tinta. Sí, oigan, y hablando de estos prejuicios, ¿qué otros prejuicios han oído a sobre la gente que se tatúa? O sea, por ejemplo, yo ahorita dije... Que vienen de la cárcel. El clásico de... Sí. Que vienen de la cárcel, que son marihuanos. Que son ladrones. Que son ladrones. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Que... Uno así como de la Rosa de Guadalupe. Que no tienen educación, que vienen de barrios así, de cosas así. Y pues a veces sí, ¿verdad? Pero no todo el tiempo. Hombre, también gente sin tatuajes, gente con tatuajes. Hay gente sin... Bueno, estamos... La gente nunca la vas a callar. ¿Qué? La gente nunca la vas a callar. ¿Te hagas o no te hagas tatuajes? Digo, ¿no? O sea, siempre te van a estar diciendo... Ay, ¿por qué te lo hiciste? O así la otra vez. Ay, te lo deberías de hacer. Ay, esto. Ándale. ¿Qué ibas a decir, Adri? Yo tengo una amiga que se pone... Ya tiene muchos tatuajes. Y... Y también usa marihuana. Pero yo le digo... ¿Qué? ¿Tú la vendes? ¿Subes de drogas o algo así? A ver, mochate, yo quiero. Y ella... No, no, yo no tengo. Y yo... Ah, ok, sí. Pues es solamente como el prejuicio, ¿no? En realidad no hay nada. Usa marihuana. Pues sí, ¿no? O sea, pues sí, hay marihuanos que se pueden tatuar, pero son marihuanos antes de tatuarse. No conozco casos así de que se ponen el infinito y de repente dicen... ¡Órale! Usa marihuana. No conozco hasta ahora casos, pero... Sí, bueno, me gustaron sus prejuicios. ¿Alguien conoce a alguno otro? ¿Un prejuicios a la razón? Bueno, yo personalmente nunca he escuchado ya ningún prejuicio. O sea, bueno, todos esos los he visto en la tele o en La Rosa de Guadalupe. Pero ahí en fuera, en la realidad, ya no existen. Sí, la verdad es que... Yo tampoco. Yo tampoco, pero... Incluso hasta el hombre alien y todos, pues este, fue a algunos documentales y explicó... Sí, ya cada vez es menos. Y la gente se saca menos. Pero estamos en el programa. Y en vez de asustarse, porque si te encuentras en la tele, era de que, ¡ay, tengan cuidado! ¡Ay, esto! Pero ahora, al ver a una persona tatuada, la admiras. O sea, porque dices, ¿qué valor? ¿Te hacías tatuajes en la cara? O en zonas muy dolorosas. Porque hay personas que se tatuan hasta ahí. ¿Y a bajos? O sea, sus paradas últimas. Sí, ¿verdad? Y tú dices... ¡Auch! Yo sigo una cuenta que amo, que ya no hago en Instagram, tatuajes feos de los Simpsons. ¡Ajá! Y son muy buenos. Sí, va a decir todo cricoso. ¡Tatúas por horror! Y si te tatuanas un mamá o algo, la cara queda todo hecho. Y quedan así. Sí, yo he visto los de bebés. ¿No has visto tatuajes así de la cara realística del bebé? Y sale así el bebé como... El chico todo esternado. Como un león ahí todo. Sí, tirado. En la espalda, el león. O el león bien viscó, ¿no? ¿No han visto los leones viscos cuando se los tatúan? Yo a mí me encanta. Yo soy fan de los tatuajes feos, la verdad. Sí, ¿verdad? Quedan más chistosos. Esos son los que yo más admiro. Quedan mejor el león así. El león feo. Sí, me caería peor una persona que tenga un león así muy bien hecho o así. Que una persona que tenga un león así. Un león muy ñañón. Sí, me caería un beso. Exacto. ¡Unión! 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 Algunos estudios sugieren que los adolescentes que se hacen tatuajes pueden ser más propensos a tener comportamientos de riesgo como fumar, beber alcohol o tener relaciones sexuales sin protección. Por supuesto, esta correlación no implica causalidad. Es decir, los tatuajes por sí solos no influyen en estos comportamientos, pero pueden formar parte de otros factores de riesgo a los que debemos estar atentos. En el otro lado de la moneda, los tatuajes y demás modificaciones corporales pueden ser una forma de autoexpresión, de búsqueda de identidad, de conectarse con los demás o inclusive de honrar un momento vital. Oigan, y si tienen muchas ganas de... Digo, ya medio hablamos de esto, pero si tienen muchas ganas de perforarse o tatuarse, ¿se lo esconderían a sus padres así de...? No, porque de hecho mi mamá me acompañó a perforarme. ¿Y tatuarte qué tal? Ay, no sé. Mira, yo no creo que mis padres me regañen ni por una ni por la otra, porque ambos tienen perforaciones y ambos tienen tatuajes. Así que yo creo que... Yo siento que sí. Si te das cuenta, siempre te dicen, yo soy yo, tú eres tú. ¿Y ustedes creen ya para terminar, porque ya nos alargamos sabroso, que nosotros tenemos derecho a esta edad de decidir si nos queremos tatuar, si nos queremos perforar? Sí. Sí. ¿Tú sí? ¿Tú sí? Sí. Sí. Pues todos ustedes están equivocados. Ay, Dios. Mira, ¿de qué podemos decir? Que pronto, o sea, que cuando seamos grandes lo podemos hacer, lo podemos decir y decir, ahora mismo me voy. No, ahora mismo, me refiero ahora mismo. Ah, no, ahora mismo no. Sí, ahora mismo. Los dos no. Yo perforaciones sí, porque me gustan mucho. Yo también siento... Hasta más chicos. Yo siento que perforaciones sí, también. Porque una perforación se puede quitar y... Bueno, menos que sea una. Bueno... Siento que sí. Los tatuajes hay una edad en la que, pues, o sea, todo el tiempo estamos cambiando y a esta edad todavía cambiamos a más velocidad. Entonces yo hace unos años me habría tatuado a Naruto. Aquí en el pecho. Y ahorita, pues, no me gustaría tener a Naruto en el pecho. Me cagaría y me habría enojado mucho con mis padres si me hubieran dejado tatuarme a Naruto, ¿no? Pero una perforación, si me la hago... ¿Tatúo? Si me tatúo aquí unos peces, una perforación. Si me hago una perforación a los ocho años, ¿no? Y luego llego a los quince y ya no me gusta, pues me la quito. Bueno, y ya para cerrar así rapidísimo, con la más brevedad posible, ¿cómo cerraría ya este programa, el último epitafio, no? Así de... La última, así, pensamiento. Santi, tú primero. Que si se van a tatuar o hacerse una perforación, que primero investiguen, pues, con quién hacérsela. También checar que tenga buenas calificaciones. Claro, tienes todo lo... Sí, y si te vas a ir de viaje, te esperas para no tener que... No poder meterte a la alberca. Me gusta. Cinco puntos. ¿Tú cuánto? Pero de cinco puntos. Digamos que... Nada, es cierto. Pues yo digo que antes de perforarte o hacer algo, primero cheques la aguja. También que te la cuides. No andes así del tango a tango de que, ay, yo me perforé. Mañana me la quito. Ay, mañana me la pongo así. Claro. Porque si no, no funciona de nada. Vamos a ver, te vas a cerrar, te va a doler más y vas a decir, ay, ¿por qué me la quité? Sí. Tienes que ser, pues, alguien consciente de que lo vas a hacer, de que de momento no te rajes y que digas, lo hago porque me gusta y porque siento que se me va a ver y que me va a criticar. Pero, pues, que tengan mucho cuidado primero con las infecciones y que qué significan los tatuajes. Claro. Porque la lagrimita aquí, no, no, no. No, no, no. Tienen que investigar bien los tatuajes. Sí, por favor. ¿Qué significa? ¿No tatuas a los tatuajes? Sí, sí, sí. Pues, no, no. Adri, por favor. Pues, yo, la verdad, sí es un poco complicado tomar la decisión porque, por ejemplo, tú te tatuas cosas bien padres que ves en Instagram, en Facebook, lo que sea. Unos dibujos, pues, bien padres que hacen cada tatuador, son artísticos. O perforaciones con diamantes que se ven muy bonitas que te dices, sí, me la quiero comprar, pero, la verdad, son carísimas. Entonces, pues, no. No me alcanza para pagar. También por mi edad, por ejemplo, mis papás ahorita ya no me pueden decir, este, no, pues, no te lo puedes hacer, ya es mi decisión, yo ya soy una persona adulta y, pues, yo debo ahorrar solita para comprarme mis cosas y me quiero tatuar. Ojalá próximamente me pueda hacer otro tatuaje y eso es todo. Cinco puntos. Ya ves, a mí me bajó dos puntos. No, ya te los regresé. Ahora estás en cero. Ya no tienes menos. No tienes puntos negativos. Yo, pues, este, pues, este... Digamos que... Digamos que... Bueno, no, si te vas a hacer un tatuaje, pues, estar preparado, pues, para... Bueno, no se preparen, no importa. Si llegan de rucos con un Bob Esponja y tienen las chichis, a mí no me interesa. No, igual está chistoso, ¿no? Está chistoso si... Pues, si te haces... Cometes un error de dibujarte una caricatura y llegar ahí y luego verlo, pues... Pues, al menos tiene un significado chistoso. Ah, pero sí. Pero... Si te dibujas... Porque ya Bob Esponja y tu pezón, el pillín de Bob Esponja... Y ya se estiró. Ya se estiró. ¿No han visto esos tatuajes de muy mal gusto que usan el pezón para... ¿Cómo va a ser el humor? Para ser... Bueno, a ver, sigamos. Por favor. No, pues, que... Si se van a hacer un tatuaje y eso, ¿no? Que investiguen los significados. ¿Qué significa Bob Esponja en el pezón? No, pero bueno, tatuaje. O sea... Sí, sí, sí. Que tengan un buen significado, inclusive, para ti, porque luego se tatúan cosas ahí que... Como las trompas de elefante a las piernas. No, no. No, 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 dices. Cada quien tiene significados de cada cosa, ¿no? Cada quien. Pues sí, si quieres hacer un tatuaje es tu decisión, pero lo más importante, si te vas a perforar a escondidas de tus padres, intenta no quebrarte ningún brazo o algo que te implique una radiografía, porque se van a dar cuenta. ¿Te pedí dos bolitas de metadalina? El consejo más importante. No, no. No, no se perforen sin consentimiento de sus padres. Entonces, bueno, si no se los dan y ya si quieren perforarse, bueno, sí, háganlo, pero investiguen muy bien. Investiguen muy bien. Investiguen muy bien. Aunque sea escondidas de sus padres, investiguen muy bien. No confíen en la amiga que hace piercings en su casa. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno tenerlos aquí. Y nada. Y muchas gracias a ti por acompañarnos. Creo que es muy importante que cada quien tenga conciencia de qué quiere ponerse en su cuerpo. Y en especial en los tatuajes, tener conciencia de si te vas a arrepentir después y tener muy claro qué quieres para el resto de tu vida. Pero bueno, muchas gracias por estar acá y espero verte otra vez aquí, en mi cuarto. ¡Suscríbete al canal! Que su espacio sea seguro y que emplee medidas higiénicas. Revisa sus trabajos anteriores y pide recomendaciones. Piensa en el futuro. Las modas son temporales y lo que hoy te gusta, mañana podría parecerte ridículo. Considera las implicaciones alrededor de esta decisión. Cuánto cuesta, qué cuidados debes tener y por cuánto tiempo o qué repercusiones sociales pudieran tener a largo plazo. Y lo más importante es tu cuerpo. Tú tendrás que vivir con tus decisiones. Infórmate y cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!